Son secretos de novelas y calla corazón ¡Hola mis soles! ¿Cómo les va? ¡Muy buen lunes! Ya llegamos al día lunes con el pecho argentino para enfrentar esta semana, una semana increíble Sí, hoy me vestí de blanco y negro, me encanta este vestido Ahí está, chiqui, chiqui, chiqui Ay, me están diciendo piropa las patas sucias Bueno, comienzo de semana, pero fin de mes Fin de mes se nos terminó, octubre, empieza noviembre Ay, no saben lo que es noviembre para mí Tengo tantos escorpianos cerca, padre, novio, hijo Todos, todos son de escorpio Mi amiga, ay, mi amiga Estoy con la roca, salvo el 22, me olvidé de saludarla Y el 28 fue el cumpleaños de mi amiga Andrea Que estuve disfrutando, eso es como comimos ayer Pero tomamos un tecito, le dimos el tecito a la masita en ese orden Ay, de todo, después uno tiene que estar finita para el verano Así que voy a tomar muchísimo mate Comienzo de la semana con toda la energía Para que alcance hasta el día viernes Y de qué vamos a hablar, hoy me viene con ganas de jugar Así que les voy a proponer el hashtag del día de hoy Es protagonista de novelas ¿De cuál de las novelas? De la tarde de Canal 9 ¿Esté al aire o no? ¿Te gustaría ser? ¿Te gustaría ser la o el protagonista de Plim Plim Plim? ¿Te gustaría ser Claudia Álvarez? ¿Y protagonizar simplemente María? ¿Te gustaría ser Livia Brito? ¿Y ser muchacha italiana que viene a casarse? ¿O te querés meter en la piel de la papada? Yo la verdad, como podemos jugar y podemos decir protagonista, varón o mujer Yo una novela que me encantó es Por Ella Soy Eva Y me hubiese gustado estar en la piel de Jaime Camila Siendo el protagonista, si ya sé que es el protagonista masculino Pero ese papel, me encantó esa novela, me encantó Por Ella Soy Eva Con Lucero, divina esta diosa que tiene tantos seguidores acá en la Argentina A ver cuándo pasamos otra vez una novela de ella Pero hoy sí que el material exclusivo de secretos de novelas Además de los secretos y los adelantos Una estrella de la pantalla de Canal 9 Estuvo protagonizando un montón de novelas La última es Mi corazón es tuyo Está con una producción impresionante Están todos, no saben los decorados que tienen en La Candidata Una novela que la escribe un argentino Además de tenerlo, nuevamente lo vamos a tener a Federico Ayos Que hace el hijo de ella, de Silvia Navarro Leo Bechini es el autor de La Candidata Y vamos a tener un material exclusivo de Silvia Navarro De todo, de todo, de las cosas que hablamos Es tan divina Hacía, basta, basta, basta Esto como hacía en mi corazón es tuyo Bueno, me encantó Silvia Navarro Bueno, el de casa del día de hoy Es protagonista, a mí no me hagas así, eh Protagonista de novela, plin, 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 plin ¿No es cierto? A ver, elegí ¿Dónde? En arroba novela C9 Arroba novela C9 Hay material, fotos, videos Que vamos subiendo a nuestra página web Por supuesto, el hashtag de todos los días Mi saludo en secretos Vos lo querés, vos lo tenés Tengo saluditos para Manuela Enrique de Formosa Para Rita Arrieta de Córdoba Capital Y para Macarena Medina Que ven todos los días secretos de novelas Y por supuesto, las novelas de la tarde de Canal 9 A ver Me parece que cambiaron Vieron que La Roca Salvo, mi amiga La Roca Salvo me cambia la yerba Me hace cambiar la yerba durante el fin de semana Me parece que me cambiaron la mitad Mira, sigue No, va, no importa No, no, no me quiero distraer Tras el doloroso momento que ha vivido María está dispuesta a negociar con la peor de sus enemigas Sabe perfectamente que Vanessa va tras su tesoro más preciado Comencemos esta tarde del día lunes Vamos arriba remolones A desperezarse que hay un montón de bendiciones para capturar Vuelvo en un ratito con más secretos de novelas Acá estamos disfrutando de Muchacha italiana viene a casarse Estoy repasando el material exclusivo Las fotos que saqué allá en México Con Silvia Navarro Que es el material que tengo para mostrarte el día de hoy Acá tenemos la edición especial de la revista de secretos de novelas Diario de viaje Diario de viaje y es diario de viaje Porque está Todos dijeron Ay, mirá, Karen, cómo está Está toda así rotita Bueno, mi amor, es que no fue fácil Viste, esto tuvo la valija de acá para allá Íbamos a Televisa Seguíamos recopilando material No es soplar y hacer botellas Bueno, no importa Bueno, Pedro, estás por ahí Bienvenido día lunes Sí Bueno, te cuento, Pedrito Que vos le vas a decir, Osvaldo Que ya tenés un plan Para terminar de desenmascarar a Benigno Y que ese plan lo vas a contar en la junta de Acor ¿No es cierto? Sí Perfecto, ahí está Y Federica, por el otro lado, sabe que la llegada de Fiorella ahí al rancho Los Ángeles Le puede complicar sus planes de eliminarla La pobre Eloisa Porque Fiorella siempre se ocupa mucho de la abuela de Eloisa Así que veremos, veremos cómo va a evolucionar esta relación ¿Qué va a hacer Federica para sacarse de encima a Fiorella? Yo sigo acá Ah, no, primero tengo... No dije los saluditos, no, no El hashtag de todos los días Mi saludo en secreto ¿Qué? Recordá que el tema del día de hoy es protagonista de novelas ¿Cuál es la novela que te gustaría protagonizar? Pasó Claudia Álvarez ¿Te gustaría ser simplemente María? Ahora estamos viendo a Libia Brito ¿Te gustaría ser Libia Brito? Puede ser que no sea la protagonista o el protagonista Y te guste hacer algún otro personaje de alguna de las novelas Pueden ser las que estén al aire Pueden ser novelas que ya hayan pasado acá en la pantalla de Canal 9 Así que escribime a RobaNovelasEnNube Y por supuesto el hashtag de todos los días Mi saludo en secreto ¿Vos lo querés? ¿Vos lo tenés? Saluditos para Lourdes Cardenas de Rosario Silvia Chávez de Prela... ¿Qué... Chávez? ¿Qué pasa con Hugo Chávez? ¿Qué pasa con el hombre sin ceja que no... Esta semana no hay postrecito, nada Yo me encontré... Ayer me lo encontré, sí Ayer me lo encontré a Ariel en maquillaje Y me dice Ay, somos casi parientes por el hombre sin ceja Sí, le digo Pero tráeme un batido... Un batido de algo Bueno Silvia Chávez de Prela... Recoleta Y Amanda Allala de Chaco Ven secretos de novela No saben cómo me dicen Vemos secretos de novela Te vemos la tarde Mándame besos Y yo voy a... Ahora le escribo a mi productora Que después pone los saludos cuando quieren Un pardón Pero sí, sí, sí Todavía está de vacaciones No está de vacaciones físicamente Pero parece que su alma se quedó ahí afuera Pero no importa Yo acá Firme Día lunes Con toda la energía Vuelvo en un ratito Material exclusivo de esta estrella Que es Silvia Navarro Vuelvo en un ratito Con más secretos de novelas Como tú te llamas Y yo no sé De dónde llegaste Ni pregunté De novelas Y calla corazón No le digas... Si quieren tirar de la lengua ¿Viste? Porque quieren que yo les diga Los secretos de las novelas Todo lo que traje en mi edición acá De la revista de secretos de novelas De la edición de Diario de Viaje Pero no lo van a lograr Corazón que miente Tenemos al licenciado Preciado Que va a citar en su estudio A la familia Moliner Y le va a contar Que el asesino de Florencia Ya cayó Amerita un cham Perfecto Ahí Amerita un cham Perfecto Para que no te duermas No creas Bueno, se terminó la última ¿Sabes? No ¡Sí! No, 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 no Ahí te quiero firme ¿Quién será? ¿Cómo será? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo agarraron? ¿Cómo no lo agarraron? ¿De yo? No te pierdas El próximo capítulo De esta gran novela Que es corazón que miente Y ahora No saben lo que es divina Esta mujer divina Divina, 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 divina La me, la me, la me, la me Silvia no Así nada ¿Hola? ¡Hola! No, a esta no Al material que vamos a mostrar No, no vayan a confundir ¿Cómo le vas, señora? Me lo contabas Antes de ver tu publicidad maravillosa ¿Sabes que vos cuando me lo contabas Antes de ver tu publicidad maravillosa? ¿Sabes que vos cuando me lo contabas Antes de ver tu publicidad maravillosa? ¡Pare! ¡Basta! ¡Basta! ¡Ay, por Dios! Por Dios, insoportable No, no le entendí nada ¿Pero qué me importa? Yo sigo acá Yo no entiendo tantas cosas que pasan Se me voy a ocupar por esto Y por favor, adelante, señor director Son secretos de novelas Y calla corazón Decime, che Decime, ¿qué querés? Vamos, por la guita, por la mina Y por el cheripán Basta, basta Deja de hablar de eso Que me regreso ahora mismo Por eso y por Facudito Arana Gracias Mi amor Ah, le mando saludos ¿Tú y yo? Mándaselos todos Dile que ahora que deje a aquella Aquí estoy Sí Bueno, acá estamos de nuevo En secretos de novela Sí, querida Sí, hasta ahora Sí, ya sé Que vos querés ver tu galancete Con esos músculos que tienen Y que te delirás Todas las tardes Pero acá La auténtica protagonista Es ella Silvia Navarro Después de haberla disfrutado En Mi corazón es tuyo La tengo en vivo Y en directo Con un personaje El que se viene Pero primero le vamos a hablar De Mi corazón es tuyo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos allá? Y yo instalada en Ana ¿Verdad? Que no he bajado Dios mío Aunque no me esperabas Mi corazón es tuyo ¿Cómo? ¿Qué pasó con Mi corazón es tuyo? ¿Saliste de ahí, bebé? ¿Te cambió la vida? Salí de Aichi Enbebada Enbebada Porque me embaracé Y luego me fui de gira En la obra de teatro Teatro Sí, yo lo dije Y luego ya nació León León Y ahora ya estoy otra vez De regreso acá En las telenovelas Haciendo una Dicen que es una serie Pero en realidad Vos sabes Esto es una telenovela Sí Es una novela corta Pues sí, bueno A mí eso de corta A veces lo dudo Y está bien, ¿eh? Está bien Está bien dudar Son secretos de novelas Ah, sí, viste Cuando yo me río Me río No me importa nada Me puse ahí arriba De la escritoria Esta mujer está haciendo Un personaje increíble Ya nos vamos a ir enterando Porque tenemos mucho material Es mucha más larga la nota Pero queríamos hacerte Este adelantito Nada más Y contarte Cuando ella habla De Mi corazón es tuyo Que de verdad Le cambió la vida Y dice Ay, Dios Lo que es grabar Con bebé Con todo Se acuerdan Que quedó embarazada Al final de esa novela Después se fueron De gira de teatro Con Mi corazón es tuyo Y después se recluyó Para tener a León Ahora sí Día lunes Por hoy No tengo nada más Para contar No tengo nada más Para mostrar Me despido Hasta la próxima Si Dios quiere Con más Secretos de novelas Besos mil Llegó la fiesta Pa' tu moquita Toda la noche Todito el día Vamos a bañarnos En la orillita Que la marea Está picadita Ay, ta, ay, ta Una mordidita Una mordidita